Pero bueno, querido pueblo, quinto conductor, seguimos adelante. Te cuento, todo está listo y más que listo, que nos pongan todas las fotitos de collage que ha compartido Mariana en su página de Instagram, porque por fin lo logró. Mañana se estará casando en Tepatitlán, Jalisco, del lado de Vicente Fernández Jr. Y la verdad pues es una boda sumamente esperada. Ellos tienen aproximadamente cinco a seis años de relación y ha sido una relación fuerte, una relación tormentosa, porque cuando empezó Vicente Fernández Jr. a salir con Mariana, pues nadie apostaba por esa relación, como que decía. Que Mariana andaba con él por interés, que ella, que podía ser su papá, que podía ser su abuelo. Y talala, 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 ¿no? La verdad también me da muchísimo gusto. A mí Mariana me cae súper bien. Siempre ha sido muy linda conmigo, siempre me contesta los mensajes. Y la verdad desde aquí, desde el precio de la fama, le decíamos todo el éxito del mundo. Vicente, te hubieras puesto a dieta, se te ve muy ahí, muy grande la panza, como Yolanda. ¡Cuidado! ¡Oh, Vicente Fernández Jr. te tienes que ver! De una mujer tan espectacular como Mariana. Y la verdad pues Mariana es una mujer trabajadora, una mujer exitosa, que viene de familia de Abolengo, que son sus hermanas. Todas son exitosas, todas son empresarias. Y pues por ahí hay una fotografía de todas las que compartió Mariana, donde ya estaba Doña Cuquita en una despedida como de la preboda, donde ella estuvo compartiendo. Ya empezaron a llegar los invitados. Va mucha gente de aquí, de rica, famosa, latina. Parece que va Mayele Alonso, parece que va Marcela, la queen of the Hollywood. Mira, ahí está con Doña Cuquita. No, sí van. Sí van, ya van para allá. Ahí está Doña Cuquita, se espera la llegada de Alejandro Fernández, de varios miembros de la dinastía Fernández, que también fue difícil para Mariana, para que los Fernández la aceptaran, ¿no? Porque decían que, ay, no, que a lo mejor nada más está por él, por interés. Pero dicen que la fortuna de Mariana, antes de que conociera a Vicente Fernández Jr., ella tenía su buen catch. Porque parece que tienen como spa, ¿no, Manuel? Como clínicas. Algo así de belleza y es empresaria, ¿no? Yo no creo que nunca haya estado con él por interés. Yo siento que Vicente Fernández Jr. la supo tratar como una reina. Fue todo un caballero. Y la verdad, qué bueno que Vicente se esté llevando una mujer tan hermosa, tan glamurosa, tan radiante como lo es Mariana González. Y la verdad, le deseamos toda la felicidad del mundo, que se la pase bien y que disfrute ese bodorrio. Estuvieron pasando videitos por ahí. Va a haber mucho glamour, muchísimo glamour. Mira, ahí estamos viendo las mesas de centro. La verdad que va a estar espectacular de todo, hasta que cuando lleguen los invitados al hotel, parece que ellos tienen preparados regalos para sus invitados. La cena que va a haber el día de hoy con todos los invitados. Dice que va a estar bellísimo todo esto. Mira, ahí así va a ser como el set donde se van a poder sentar todos los invitados. Me encantan los colores que ella eligió. Colores rosita, colores pasteles. La verdad, se ve súper elegante, ¿no? Muchas felicidades. Mira, escogió también el tono dorado. La verdad, se ve como muy natural, como que va a ser algo de naturaleza. Y la verdad, pues, se ve divina a Mariana González, mi querido Manuel. Pues, me está... Es como restregarme en la cara todas esas imágenes que no me van a llevar. ¿O qué sucede, mi querido Ángel? ¿Por qué echarle más sal a la herida y echarle más limón? Tú nomás no tienes suerte para las bodas, no tienes suerte para las bodas, no tuviste suerte para la de Juan, no tuviste suerte para la de Mariana. Nomás no se te dan las bodas a ti, Manuel. Pues sí, puras promesas, puros sueños guajiros, puras promesas falsas. Y sí, tienes razón, no me acordaba de lo de la boda de Juan. Así que esta vez fui más astuta y no gasté ni un peso en ningún traje porque dije, no, me van a dejar vestida y alborotada. Uno nunca sabe. Y con eso de que dicen que las figuras públicas son bien cambiantes de parecer y de humores, pues mira, qué bueno que no hice ese gasto, la verdad. Pero qué perra eres, venirme a restregar las fotos.